Y hola, ¿cómo estáis todos? El día de hoy vamos a haceros un increíble video ¿Por qué hablas así si eres colombiano, amor? Hola a todos, vamos a hablar sobre... ¿Eres colombiano, cielo? Habla en español Y hola, ¿cómo están todos? Yo soy Sebastián Manson y bienvenidos a nuestro canal de Curioseando, Aprendiendo y Haciendo El día de hoy vamos a hablar ni nada más ni nada menos que de un maravilloso teléfono Gracias a Samsung Colombia que nos ha enviado este teléfono para poder probarlo Y es el Samsung Galaxy Note 20 Ultra Un teléfono definitivamente bastante interesante, atractivo y costoso Sobre todo costoso, pero más que nada es por las prestaciones que tiene un teléfono de esta calidad Tenemos aquí un teléfono de 16,4 centímetros de alto, de 7,7 centímetros de ancho Con un grosor de 8,1 milímetros que pesa 208 gramos Además estos 208 gramos vienen en tres colores diferentes El bronce, el blanco como lo ven y el negro Me parece que es más bonito el negro, pero bueno, en este caso tenemos aquí el blanco Y nunca, nunca, nunca tendría un color bronce Es mi color favorito y creo que no se presta, aunque yo entiendo que a mucha gente sí le guste Entonces el teléfono como tal a partir de eso nos presenta aquí una tecnología off display La cual sencillamente es la pantalla completa y vamos a tener un pequeño botoncito acá Con el cual vamos a tener la cámara para poder desbloquear nuestro teléfono Bueno, vamos a hacerlo sin cafés Divino, tiene esposo, ¿no? Sí, efectivamente ya lo cogió Y en el caso de que no queramos desbloquearlo pues con nuestro Face ID o no lo reconozca Entonces también tenemos aquí un sensor de huella ultrasonico En los laterales del teléfono vamos a encontrar como siempre los botones de volumen y de encendido A su vez vamos a encontrar en todo el módulo el espacio para poder introducir la SIM card Junto con una tarjeta SD con la cual podemos expandir la memoria hasta una tela en este teléfono Como tal el teléfono este que tenemos aquí en nuestra mano viene con una capacidad de 256 GB Una memoria RAM de 8 GB También tenemos un procesador KNOX 990 Sin embargo en algunos países el procesador que llevan estos teléfonos es el Snapdragon 865 El cual lo hace ligeramente más rápido A su vez el teléfono cuenta con una batería de 4500 mAh Los cuales nos van a dar la duración necesaria para nuestro día a día Nosotros con todo lo que estuvimos probándolo en estos días El teléfono como tal si nos rindió Desde por la mañana hasta por la pura noche que ya dejamos el teléfono tranquilo Y lo que si veíamos varias veces es que tanto usarlo si se terminaba calentando sobre todo esta parte Después de jugar mucho sobre todo Entonces si queremos sacarnos una nuclear como la que vamos a ver a continuación Entonces ahí es donde pudimos ver como se calentaba el teléfono Y algo que si era un poco también incómodo Era que a veces en las partes de acá si se me cruzaba un poquito este dedo Y terminaba a veces saliéndome de las cosas que estaba utilizando Entonces la costumbre de que ya este teléfono prácticamente no tiene bordes A veces puede ser, bueno en mi caso si puede ser contraproducente Porque sin querer tiendo a tocar los botones Bueno, más bien la pantalla Y salirme de la aplicación que estoy utilizando Pero todavía es cuestión de costumbres Hard point identified It's too close, fight harder Hostiles have captured the hard point Lost them I'm down, need backup Hard point is ours Hard point contested Hard point contested Hard point contested We tied for the lead Hard point contested We've taken the lead I'm down Enemy in sight Hard point contested Hard point identified I'm hurt Hard point contested Hard point contested Hard point contested Hostiles have captured the hard point Hostiles have captured the hard point Hostiles have captured the hard point Hard point Missile awaiting orders Sentry gun ready to deploy Hard point is ours Capture the objective Capture the objective Hard point identified Hard point identified Hostiles have the hard point Target's in sight I'm down I'm down I'm down I'm down Hard point locked down Changing mag I'm hurt Contact with enemy Hard point contested Contact with enemy I'm down I'm down I'm down Knee back up ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo mejor de todo de la pantalla es que cuenta con una taza de refresco de 160 Hz, lo cual la va a ser demasiado suave al momento de desplazarnos por cualquier lugar. Lo malo de esto es que no se van a poder utilizar los 120 Hz con la máxima resolución. Y en cuanto a brillo, cuenta con 1500 nits. Por otro lado, el teléfono viene con tres cámaras. La principal de 108 megapíxeles, la gran angular de 12 megapíxeles con un objetivo de f2.2 y viene con un teleobjetivo de 5x, que es un zoom óptico. Y ya digitalmente lo alcanza a llevar hasta el 50x. Esta viene con un sensor láser, la cual nos va a dar el desenfoque virtual. También cuenta con una opción para tomar las fotos de noche. Realmente las imágenes son muy muy chéveres cuando se ponen en este modo. Y lo único que yo le veo mal, porque las fotos quedan súper 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 lindas, es que realmente cuando uno ya las va a editar en Photoshop, salen en formato JPG. Y lo ideal es que salieran en modo RAW, para poder hacer una decisión correcta de color. De resto, las fotos son buenísimas. Y como les decía en el tema del zoom, aquí es la parte preferida de las tóxicas. Porque entonces, con un zoom de este tipo, ellas van a saber prácticamente uno qué está haciendo y dónde está uno. Eso lo dije yo, lo de las tóxicas. ¿Me estás diciendo tóxica? No. Mi amor. Este. Ay, Dios mío. Dios mío. Oh my God, mira cómo se ve de cerca todo. Quiero ver que hay una casa en construcción. Ay, Dios mío, ¿quién está en la casa? Oh my God. Este celular está, o sea, potencial cerdo para las tóxicas. Ay, lo tendré, lo tendré, lo tendré. Ay, algún día lo tendré. Para espiarte a ti, bueno. ¿Qué? También adicional tenemos el modo de cámara lenta y cámara súper lenta. Lo cual es muy, muy chévere siempre y cuando se maneje con suficiente luz. Porque si no se maneja con suficiente luz, lo que va a hacer la imagen es parpadear. Y aunque se vea el movimiento en un slow motion muy, muy chévere, sí se nota la interferencia de la luz. Ojo mío. La resolución del video que vamos a tener es de tres formas. A 4K con 60 FPS, a 8K con 24 FPS y a 1080 desde los 30 hasta los 120 FPS. Lo cual le va a dar un movimiento muy, muy chévere a las grabaciones. Y que la estabilización que van a tener nuestros videos van a estar hechas tanto por el estabilizador óptico como electrónico que tiene el teléfono. A ver, una cosita más. Y es que con el teléfono tenemos un modo que se llama profesional. En este modo nosotros vamos a poder modificar tanto la apertura como el ISO, la profundidad. Y aprovechando los micrófonos que tiene el teléfono, sencillamente vamos a poder seleccionar en nuestra pantalla de qué lado queremos grabar. Si queremos grabar el audio de X parte, de X parte o de Y parte. Una cosa más que tenemos aquí y para poder grabar el audio son los audífonos que vienen con el teléfono. Bueno, no vienen con el teléfono. Realmente se compran aparte, pero en nuestro caso sí venían con el teléfono junto con el SmartWatch 3. Con el cual también van a ver en el siguiente video. Si quieren realmente ver ese video también, por favor, cliccito ahí arriba para que puedan ver el video. Con esos audífonos lo que nosotros hicimos. Y lo que pasa es que cuando se conectan por Bluetooth, el audio va a quedar supremamente chévere porque va a agarrarlo. Claro está, siempre y cuando no haya interferencia ni que se vaya a desconectar el Bluetooth, el audio. Estos audífonos tienen un costo de $700,000 pesos si los quieren, pero de verdad son bastante entretenidos. $700,000 pesos colombianos, bebé. Gracias. $700,000 pesos colombianos, bebé. Entonces, si los quieren, ahí ya están disponibles en la página de Samsung. Y para las personas que se preguntan cuánto cuesta este aparatico, tiene nada más y nada menos que el precio de $5,500,000 pesos colombianos. Bebé. Bebé. Entonces, definitivamente, a mi parecer, es un teléfono que tiene unas prestaciones bastante interesantes. Como les dije, uno puede hacer todo el tema de sincronización y uno le puede sacar bastante el jugo a este teléfono. Si realmente les gusta el teléfono, pues denle like a mi video. Si les gustó el video, también entonces, por favor, un doble like. Compártanlo. No olviden suscribirse a este canal si quieren saber más de curiosidades, de tecnología, de tutoriales y de otras cositas. No sé si de pronto cogemos y ponemos el teléfono a prueba y lo dejamos caer o alguna vaina. Se supone que esta vaina resiste. Entonces, quiero mirar eso también, pero creo que mejor no lo hacemos y ya. Es mejor evitar, prevenir que curar. De resto, nada. El teléfono muy chévere. Quiero enviarle un saludito a mi esposa que está detrás de la cámara. No olviden, si quieren también ver el video sobre el Smartwatch 3, los invito a que estén pendientes también y a que le hagan ahí clic en el link. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima. De risa de bruja.